Con una inversión de 20 millones de dólares, fue inaugurada la nueva planta procesadora de aceite de girasol del consorcio oleaginoso portuguesa S.A. Coposa. El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en compañía del gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro, y directivos de Coposa, realizaron un recorrido por las instalaciones de la nueva planta. Lo que estamos viendo hoy acá es el producto de años de trabajo del gobierno bolivariano, de la empresa privada, que nos va a permitir convertir al estado portuguesa en un emporio realmente oleaginoso para sustituir uno de los elementos que tenemos más déficit estructural, que son los aceites. Destacaron que la concreción del proyecto se hizo posible gracias al trabajo mancomunado de empresarios que creen en el país junto al gobierno. Nosotros antes industriales somos agricultores. Coposa es una empresa un poco distinta. Somos 408 accionistas, los cuales son agricultores, portugueses y barinas la gran mayoría. Y hoy pues culminamos una parte que es importantísima. El gobernador de portuguesa, Wilmar Castro, expresó orgullo por la demostración de apostar al éxito de la nación y al crecimiento del país. Portuguesa en este momento está demostrando que sí se puede, que no son los grandes monopolios de la tradicional agroindustria que quebraron a los productores, que marginaron a los trabajadores, los que realmente están invirtiendo y creyendo en el país. Gracias.